Estudios recientes han demostrado que incluso entre los doctores y enfermeras más experimentados existe una cierta falta de conocimiento acerca de los dispositivos para oxigenoterapia y su correcto empleo. Existen también falsas creencias que a menudo resultan en un tratamiento inadecuado a los pacientes. Este vídeo abarca los tipos de dispositivos más comúnmente empleados en oxigenoterapia. Su intención es ayudar a los facultativos a cumplir con las indicaciones de guías publicadas a nivel mundial como la guía de la Sociedad Torácica Británica o la guía de Asociación Americana de Cuidados Respiratorios. Revisaremos cómo funcionan estos dispositivos, cómo y cuándo deben usarse, sus características más destacadas y las precauciones a tomar durante su empleo. Esperamos que sea de ayuda para profundizar en el conocimiento de esta importante disciplina. Los dispositivos para la administración de oxígeno pueden dividirse en dos grupos fundamentales dependiendo de si cubren la totalidad o solo una parte de los requerimientos inspiratorios del paciente. Los sistemas de concentración variable, también conocidos como de bajos flujos, administran oxígeno a flujos inferiores a los requisitos inspiratorios del paciente, de modo que éste completará su ventilación con aire ambiente. Los sistemas de concentración fija o altos flujos administran flujos que cubren la totalidad de los requerimientos inspiratorios del paciente. En primer lugar, revisaremos las distintas opciones disponibles dentro de los sistemas de concentración fija. Las cánulas nasales son uno de los métodos más habituales para administrar oxígeno suplementario. Una cánula nasal consiste en dos vástagos de textura suave unidos a una línea de oxígeno. En primer lugar, debemos conectar la línea de oxígeno al caudalímetro y seleccionar el flujo deseado. A continuación, introducimos los vástagos en las fosas nasales del paciente, colocamos la línea rodeando sus orejas y ajustamos la pestaña de fijación para asegurar una correcta colocación. El oxígeno fluirá desde la cánula hacia la región nasofaríngea del paciente, que actúa como un reservorio anatómico. Las cánulas nasales están disponibles en un amplio rango de formas de vástagos, son ligeras y confortables para el usuario. Permiten administrar concentraciones de oxígeno de hasta 6 litros por minuto y hasta 4 litros por minuto no requieren humidificación. Las cánulas nasales pueden ser utilizadas a muy bajos flujos en niños. Asimismo, resultan muy útiles en pacientes que respiran por la boca. Los pacientes pueden comer, beber y hablar al tiempo que reciben el oxígeno suplementario. Lo único que requiere la cánula es una vía aérea libre de obstrucciones. Las cánulas nasales están contraindicadas para su uso en pacientes con obstrucción nasal, como por ejemplo, la causada por pólipos. La concentración de oxígeno recibida por el paciente sufrirá variaciones según lo anteriormente indicado. Sin embargo, flujos de oxígeno de entre 1 y 6 litros por minuto suministrarán aproximadamente un 44% de oxígeno en la mayoría de los pacientes adultos. Existen varias tallas disponibles para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, así como una amplia variedad de formas de vástagos indicadas para adecuarse a distintas circunstancias. Los vástagos rectos constituyen el diseño original y todavía son la opción más empleada en hospitales. Los vástagos curvos se diseñaron para direccionar el flujo de oxígeno hacia la parte posterior de la cavidad nasal, reduciendo las molestias sobre la mucosa. Los vástagos acampanados van incrementando progresivamente su diámetro desde la base a la punta. Esto ralentiza el flujo de oxígeno haciendo la cánula más confortable para el paciente. Los vástagos curvos y acampanados combinan ambas ventajas liberando el oxígeno de forma lenta y direccionada hacia atrás para una máxima comodidad. La cánula nasal puede suministrarse con protector de oreja, que beneficiarán especialmente a los pacientes con usos prolongados, ya que previenen la formación de escaras en torno a las orejas. Las cánulas nasales también están disponibles en versiones especiales que permiten la monitorización del dióxido de carbono exhalado en pacientes no intubados. Las cánulas nasales Sentry y de InterSurgical disponen de esta particularidad. Estos dispositivos son adecuados para pacientes sometidos a sedación profunda en la que se recomienda monitorizar la frecuencia respiratoria. La cánula nasal Sentry se coloca en el paciente como una cánula convencional y a continuación se conecta a la línea de monitorización a un capnógrafo. La cánula nasal Sentry dispone de vástagos tabicados, de modo que por uno llega oxígeno al paciente y por el otro se recoge el gas exhalado. Los valores de CO2 exhalado son comparables a aquellos obtenidos en pacientes intubados. Veamos ahora las mascarillas de oxígeno de concentración media, que suponen otra opción para la administración de oxigenoterapia a bajos flujos. Las mascarillas son adecuadas cuando no conviene emplear las fosas nasales o cuando se requieren concentraciones más altas que las obtenidas con gafas nasales. Estas mascarillas están disponibles en tallas adulto y pediátrica. Las flechas indican la manera en la que los gases son inhalados y exhalados por el paciente. La flecha roja representa el oxígeno que llega a la mascarilla. La flecha naranja representa el aire ambiente que es succionado a través de los orificios de ventilación de la mascarilla mientras el paciente inhala. Y las flechas azules representan la exhalación. La concentración de oxígeno recibida por el paciente es variable, pero para un flujo de entre 5 y 8 litros por minuto, la mayoría de pacientes adultos estará recibiendo entre un 35 y un 50% de oxígeno. Uno de los extremos del tubo se conecta al conector de 6 milímetros de la mascarilla y el otro al caudalímetro. El caudalímetro debe posicionarse al flujo deseado para la concentración de oxígeno prescrita. La mascarilla se coloca sobre la nariz y boca del paciente y la gomilla ajustada adecuadamente para proporcionar un ajuste cómodo y seguro. Históricamente, las gomas elásticas se situaban por encima de las orejas del paciente. Sin embargo, la nueva generación de mascarillas Ecolite e Intersurgical se pueden colocar también por debajo de las orejas para reducir el riesgo de aparición de escaras. Es importante emplear una mascarilla que proporciona un adecuado sellado facial en la zona de la nariz del paciente, para evitar fugas de oxígeno que puedan irritar los ojos. Una mascarilla con ajuste inadecuado puede exponer los ojos a un flujo elevado de oxígeno seco que puede provocar queratopatías e incluso perforación de la córnea. El uso de mascarillas exige un flujo mínimo de 5 litros por minuto para asegurar el correcto lavado de dióxido de carbono y prevenir su reinhalación por parte del paciente. El riesgo de aspiración de vómitos es más elevado cuando se emplean mascarillas de oxígeno. Las mascarillas de concentración media de la gama Sentry de Intersurgical incorporan la capacidad de monitorizar el CO2 exhalado. Están indicadas en pacientes no intubados sometidos a sedación profunda en los que una posible depresión respiratoria debe ser controlada. La mascarilla puede conectarse a un capnógrafo mediante una línea de monitorización con conector Luer Lock. El último dispositivo para la administración de oxígeno a concentración variable que vamos a ver son las mascarillas de alta concentración o mascarillas de no reinhalación. Estas mascarillas se emplean en situaciones que requieren concentraciones muy elevadas de oxígeno, como por ejemplo en pacientes críticos o inestables. Cuando el paciente inspira, la válvula en la entrada de la bolsa reservorio se abre permitiendo la entrada de oxígeno. Cuando el paciente exhala, se abren las válvulas de la mascarilla permitiendo la salida de CO2. En condiciones ideales, el paciente no respirará aire ambiente, sin embargo el ajuste de la mascarilla y el patrón respiratorio del paciente afectarán a la entrada de aire ambiente y por tanto a la concentración final de oxígeno. Las mascarillas de alta concentración de diseños antiguos con mal ajuste facial implican unas concentraciones de oxígeno suministradas en torno al 80% con flujos de entre 10 y 15 litros por minuto. La mejora en el ajuste conseguida con la nueva generación de mascarillas Ecolight minimiza la cantidad de aire que entra por los bordes de la mascarilla, con lo que la concentración conseguida se aproxima al 90% de oxígeno para flujos de entre 10 y 15 litros por minuto. Este funcionamiento mejorado requiere la inclusión de válvulas de seguridad, que se abrirían en el caso de un fallo en el llenado de la bolsa reservorio, permitiendo la entrada de aire en la mascarilla. Para emplear la mascarilla de alta concentración de oxígeno, en primer lugar conecte la línea de oxígeno al caudalímetro y seleccione un flujo de 15 litros por minuto. Tape la válvula inspiratoria con un dedo, teniendo cuidado de no dañarla, para comprobar que la bolsa reservorio se llena correctamente. Estruje la bolsa reservorio para comprobar el adecuado funcionamiento de la válvula. Si la bolsa no se vacía, descarte la mascarilla y comience el test con una nueva. Llene de nuevo la bolsa y coloque la mascarilla sobre la cara del paciente, con un ajuste adecuado, pero cómodo. Ajuste el flujo de oxígeno de manera que la bolsa se desinfle, como mucho, un tercio al final de la inspiración. Cuando la mascarilla esté colocada en el paciente, tenga en cuenta que se incrementa el riesgo de aspiración de vómito. Una característica especial que podemos encontrar en algunas mascarillas de alta concentración de Intersurgical es el indicador de frecuencia respiratoria RespiCheck. La frecuencia respiratoria es un parámetro que debería ser monitorizado en cualquier paciente que requiera oxígeno adicional y a menudo se emplean tan solo estimaciones poco precisas. La mascarilla RespiCheck incorpora un tubo de plástico con una bolita que actúa como indicador visual de la frecuencia respiratoria. El flujo de oxígeno en la mascarilla empuja la bolita a la parte superior del tubo y la presión negativa generada por cada inspiración del paciente envía la bolita al fondo del tubo proporcionando un indicador visual de cada respiración. Ahora veremos los sistemas de concentración fija o altos flujos. Estos dispositivos proporcionan un flujo de gas suficiente como para cubrir las necesidades inspiratorias del paciente. En primer lugar, ¿en qué situaciones debemos usar sistemas de concentración fija de oxígeno? Estos dispositivos están especialmente indicados en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con retención de CO2, en los que la ventilación es dependiente del impulso hipóxico. En esta patología se pierden los estímulos usuales que rigen la respiración y que son el mantenimiento de unos niveles normales de CO2, debido a un aumento crónico de los niveles de CO2. En estos casos, la respiración es dirigida por la hipoxia. Si estos pacientes reciben altas concentraciones de CO2 y sus presiones parciales de oxígeno aumentan, este control de la respiración a través de la hipoxia puede perderse. Podría tener lugar una elevación extrema de los niveles de CO2, con resultado de coma e incluso la muerte. Un sistema de concentración fija, en el que la fracción inspirada de oxígeno puede ser minuciosamente controlada y monitorizada mediante mediciones de gas en sangre, suele ser más apropiado para este tipo de pacientes. La concentración de oxígeno inspirada es determinada por el diseño del dispositivo en lugar de por la frecuencia y profundidad de la respiración del paciente. Esto es así porque los dispositivos Venturi administran concentraciones muy precisas y prefijadas de oxígeno a flujos lo suficientemente elevados como para satisfacer las necesidades inspiratorias de la mayoría de pacientes adultos. El flujo de gas que llega al paciente se ve incrementado con aire y ambiente que entra en el dispositivo mediante el efecto Venturi. Se administran concentraciones de oxígeno muy precisas provenientes de la mezcla conocida de oxígeno y aire y ambiente. Las mascarillas están disponibles con kits de válvulas Venturi intercambiables que tienen un código de color para cada una de las concentraciones fijas de oxígeno que administran, por ejemplo, para el 35%. Cuando empleamos una mascarilla con Venturi, seleccionamos la válvula Venturi correspondiente a la concentración de oxígeno prescrita y la conectamos a la mascarilla. Conectamos un extremo de la línea de oxígeno al conector de 6 mm de la válvula Venturi y el otro extremo al caudalímetro. Seleccionamos el flujo impreso en la válvula Venturi. Colocamos la mascarilla sobre la boca y nariz del paciente, asegurándonos de conseguir un ajuste seguro y confortable. Es importante saber que para requerimientos de oxígeno superiores al 40%, el Venturi puede no generar un flujo capaz de satisfacer las necesidades inspiratorias más elevadas. Existe a menudo el concepto erróneo de que la concentración de oxígeno varía con el flujo de oxígeno. En realidad, si el flujo de oxígeno seleccionado aumenta, aumenta el flujo total que llega al paciente, pero la concentración de oxígeno en ese flujo de gas permanece estable. Por ejemplo, el flujo recomendado para la válvula Venturi del 35% de oxígeno es de 8 litros por minuto. Esto lleva al paciente un flujo total de gas de 45 litros por minuto al 35% de oxígeno. Incrementar el flujo del caudalímetro a 10 litros por minuto incrementa el flujo total de gas mezcla de oxígeno y aire ambiente, pero la concentración administrada continúa en el 35%. Las válvulas Venturi individuales pueden incorporarse en los kits de reanimación, siendo la más popular la válvula del 40%. Estos kits se usan para proporcionar respiración espontánea en pacientes intubados con oxígeno suplementario durante el transporte y en la unidad de reanimación. Conecte uno de los extremos de la línea de oxígeno al conector de 6 mm de la válvula Venturi y el otro extremo al caudalímetro y seleccione el flujo indicado en la válvula. Conecte la pieza en T al conector de 15 mm del tubo endotraqueal o de la cánula supraglótica del paciente. Una desventaja de las válvulas Venturi individuales es que si necesitamos cambiar la concentración administrada, debemos cambiar la válvula. Esto puede solucionarse empleando válvulas Venturi de concentración regulable. Con un Venturi de concentración regulable podemos aumentar o disminuir la cantidad de aire ambiente que entra a través de la ventana, lo que a su vez modificará la concentración de oxígeno final. Esto significa que un solo Venturi nos permite administrar un amplio rango de concentraciones de oxígeno. Como el Venturi no necesita ser reemplazado para cada nueva concentración requerida, los cambios de concentración se pueden hacer de manera muy rápida. Implica también que no necesitamos almacenar distintas referencias de Venturis individuales en el hospital. El Venturi regulable Silente puede administrar concentraciones entre el 26 y el 50% de oxígeno. E incluye un sistema de seguridad, tirar y girar, que evita ajustes accidentales. Al igual que con las válvulas Venturi individuales, conecte uno de los extremos de la línea de oxígeno al conector de 6 mm de la válvula Venturi y el otro extremo al caudalímetro. Para seleccionar la concentración deseada, asegúrese de que el selector está en el rango de concentraciones adecuado. Si la concentración deseada está entre el 26 y el 35%, asegúrese de que el selector está en el rango de bajas concentraciones. Si la concentración deseada está entre el 40 y el 50%, seleccione la concentración de oxígeno del 35% y después tire y gire del selector de concentraciones llevándolo al rango de altas concentraciones. Seleccione la concentración de oxígeno deseada tirando y girando de la rosca de las concentraciones. Seleccione el flujo en el caudalímetro de acuerdo a lo indicado para cada concentración en el cuerpo del Venturi. El rango de mascarillas Ecolite de InterSurgical representa un importante desarrollo en la administración de oxigenoterapia a los pacientes, evitando muchas de las limitaciones que presentaban los diseños más antiguos. Los materiales empleados tienen un impacto ambiental significativamente menor. Las mascarillas Ecolite son más ligeras e incorporan un sellado facial siliconado que proporciona un elevado nivel de confortabilidad a los pacientes. La mascarilla se adapta perfectamente a los distintos contornos de la cara, maximizando el oxígeno que llega al paciente y minimizando las fugas de gas hacia los ojos. Las mascarillas de oxígeno Ecolite han sido diseñadas para cuidar al máximo la piel del paciente, con materiales suaves que disminuyen el riesgo de desarrollar úlceras por presión. La última sección repasa los distintos dispositivos para administración de humedificación fría. Fink y Hand, en prácticas clínicas de cuidados respiratorios, describen los dos dispositivos de uso más común en esta categoría como sigue. Un humedificador es un dispositivo que añade agua molecular a los gases, mientras que un nebulizador produce un aerosol o suspensión de partículas en un gas. Los humedificadores por borboteo nos sirven para humedificar el oxígeno seco proveniente de los tanques hasta los niveles de humedad del aire ambiente. El gas penetra en el frasco humedificador provocando pequeñas burbujas y sale cargado de humedad. La humedad absoluta del gas varía en función de lo siguiente, el flujo seleccionado, la temperatura del agua, el tamaño del frasco, el volumen de agua en el frasco humedificador. Los humedificadores por borboteo son empleados de manera rutinaria con los sistemas de bajos flujos tales como las cánulas nasales y las mascarillas de oxígeno de concentración media. Algunos modelos incorporan una válvula de sobrepresión diseñada para evitar una presión excesiva dentro del frasco en caso de oclusión de la línea de oxígeno. La activación de la válvula genera una alarma audible que avisa al usuario de la situación. La tapa del frasco humedificador suele incorporar una conexión universal a rosca compatible con el uso de un frasco rellenable o con frascos de un solo uso que vienen ya llenos de agua estéril. El caudalímetro debe conectarse a una fuente de oxígeno. Llene la botella con agua estéril empleando una técnica aséptica y ciérrela con la tapa a rosca o bien conecte una botella prerrellena de agua estéril. Conecte el vaso humedificador a la conexión a rosca del caudalímetro. Para probar la válvula de sobrepresión ajuste el caudalímetro a 4 litros por minuto y ocluya la salida de oxígeno. Verifique que la válvula se abre en menos de 5 segundos. Seleccione el flujo de oxígeno adecuado para el paciente. Conecte la línea de oxígeno al vaso humedificador y al sistema de administración de oxígeno empleado y ajusteselo al paciente. La otra manera de administrar humedificación fría es emplear un nebulizador humedificador. Los nebulizadores humedificadores siguen el principio Venturi para crear un área de baja presión alrededor de un tubo. El otro extremo del tubo se extiende a lo largo de una botella que contiene agua estéril. El agua es llevada a través del tubo y rota por el flujo de gas en pequeñas gotitas de aerosol. Por la zona de baja presión entrará aire ambiente que diluirá el oxígeno hasta el nivel deseado. La mezcla de aire-oxígeno conteniendo gotitas de agua pasa entonces al paciente. Los nebulizadores humedificadores pueden administrar entre 24 y 50 miligramos de agua por litro de gas dependiendo del flujo seleccionado. Los nebulizadores humedificadores se usan habitualmente con mascarillas de traqueostomía y de aerosoles. Es importante que estos dispositivos operen de la manera más silenciosa posible para asegurar un ambiente confortable para los pacientes. Deben además adecuarse a los estándares internacionales para asegurar unas concentraciones de oxígeno precisas. Algunos dispositivos, como por ejemplo el Aquamist, están equipados con un sistema de seguridad a prueba de manipulaciones para prevenir cambios inadvertidos en las concentraciones de oxígeno. Al igual que los vasos humedificadores, la tapa superior del Aquamist incorpora una conexión a rosca universal que permite su utilización con un vaso reutilizable que se llena de agua estéril o con botellas de agua estéril prerrellenas. Conecte el caudalímetro a una fuente de oxígeno adecuada. Llene la botella con agua estéril empleando una técnica aséptica y conéctelo a la tapa del humedificador. El nebulizador humedificador debe conectarse al caudalímetro. Conecte un tubo corrugado de 22 milímetros a la salida del nebulizador humedificador. Es importante posicionar el tubo de manera que el punto más bajo quede por debajo del paciente y regularmente drenar cualquier posible condensación para prevenir que ésta llegue al paciente u ocluya el tubo corrugado. Conecte la mascarilla de aerosoles y después ajuste la concentración de oxígeno al nivel requerido. Configure el caudalímetro para proporcionar el flujo total requerido al paciente. El Aquamist de InterSurgical incluye una indicación del flujo adecuado junto a cada una de las concentraciones para simplificar este proceso. A continuación ajuste el dispositivo de administración de oxígeno al paciente. La mascarilla de aerosoles debe colocarse cubriendo la nariz y boca del paciente con el elástico correctamente regulado, de modo que proporcione un ajuste seguro y confortable. Las mascarillas de traqueotomía deben colocarse sobre el traqueostoma del paciente y asegurarse mediante una cinta elástica colocada en torno al cuello del paciente. No existe una conexión internacional estándar para la salida del caudalímetro. Esta puede variar según el país y el fabricante. Tanto el Aquaflow como el Aquamist incluyen conexiones de oxígeno DISS que es el tipo más habitual. Disponemos de adaptadores para caudalímetros con otras salidas, como por ejemplo la conexión M12. Estos dispositivos no deben emplearse en circuitos de ventilación mecánica, ya que al tener efecto Venturi están abiertos al exterior, lo que provocaría fugas en el sistema. Estos dispositivos solo deben llenarse con líquidos estériles que deben sustituirse todos los días. Cualquier líquido residual debe eliminarse de la botella antes de proceder a su rellenado. En resumen, hemos visto varios dispositivos distintos para la administración de oxigenoterapia incluyendo sistemas de administración de oxígeno de concentración variable, sistemas de administración de oxígeno de concentración fija y dispositivos para humedificación. Esperamos haber sido de ayuda en la comprensión de esta importante disciplina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!